El helicóptero 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo está señora? Estoy bien. ¿Sí? Bueno, va a estar mejor ahora, más tranquila cuando lleguemos allá. Y ahí esta señora también mayor, que quiere ir. Porque dice que sus medicamentos, sus parades, que tiene familia en Guaral. Se va a quedar en Guacho. Se va a quedar en Guacho. Soát, jaja. En la ruedad de Puebla y su abolición. visita su color en absolutidad. ¡Suscríbete! 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 ¿Está filmando? ¿Qué molestias tiene? Está filmando todo. ¿Cómo está? Ya. ¿Se le revienta? ¿Está comiendo? ¡No, casi nada! Así nada.